La Corporación Fiesta del Maíz realiza esta semana la conmemoración virtual de la Fiesta Maicera de los Sonsoneños a través de sus redes sociales y otros medios. Esta celebración se enmarca dentro de la propuesta ganadora de la convocatoria Somos el Arte, la Cultura y el Patrimonio del Ministerio de Cultura Nacional. Invitamos a toda la comunidad sonsoneña, a los amigos de Sonsón, a la transmisión en vivo de la tradicional Fiesta del Maíz. Este tradicional evento que este año 2020 celebraremos de manera virtual dadas las condiciones de pandemia que el mundo está viviendo. La Corporación Fiesta del Maíz, el grupo de vigías de la Sociedad de Mejoras Públicas, la Dirección Técnica de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Cultura, nos hemos unido para llevar a ustedes dos tardes con una programación que nos evocarán aquellas fiestas del maíz que tanto disfrutamos, para tener un encuentro como familia maicera y para no dejar perder esta tradición que por más de 80 años ha acompañado la comunidad de Sonsone. Los esperamos a través del Facebook de la Corporación Fiesta del Maíz, de nuestra página en YouTube, y la retransmisión que se hará por todos los medios aliados, por Minuto 30, por el periódico digital El Páramo. Estaremos por el Facebook de Casa Fundadores y esperamos una gran afluencia de público para compartir este gran evento. Esta celebración también hace parte del proyecto Promoción y Salvaguarda de la Danza, Música y Literatura de la Región Andina Colombiana, a través de la divulgación de los desfiles típicos de la Fiesta del Maíz de Sonsón, Antioquia. A esta iniciativa se han vinculado una gran cantidad de personajes sonsoneños, el mismo municipio de Sonsón, la Curia Fiscopal, la Sociedad de Mejoras Públicas y sonsoneños que en todos los rincones del mundo recuerdan la Fiesta del Maíz como un elemento muy importante de la cultura sonsoneña e incluso de la cultura antioqueña. La invitación entonces es para que nos encontremos en estos espacios de streaming que van a ser por las redes sociales de la Corporación Fiesta del Maíz, tanto en Facebook como en YouTube, para que veamos qué es la fiesta, entendamos qué es la fiesta, nos apropiemos de la fiesta y entendamos que la cultura también tiene que ser resiliente en estos momentos de pandemia. En este sentido, reitero la invitación para que nos acompañen en estos espacios de divulgación de la cultura maicera, de divulgación de la Fiesta del Maíz y sigamos construyendo esa cultura y ese patrimonio sonsoneño incluso desde la no presencialidad. Se recuerda que la transmisión será a través de las redes sociales de la Corporación Fiesta del Maíz.